saluditos a toda la gente y pues ya viene el eclipse solar que implica este eclipse solar recuerdan en el 91 cuando ocurrió un fenómeno de este mismo tipo pues va a ocurrir el 14 de octubre del 2023 y pues 33 años van a pasar para que vuelva a ocurrir este eclipse solar ahorita vamos a ver si encontramos algunos lentes para ver este eclipse vamos a ver qué piensa la gente acerca de este eclipse y algunos datos bastante interesantes vamos para allá estamos aquí en metro chavacano vamos para allá y pues ahorita seguimos hablando y hablando de eclipses hay bastantes mitos acerca de los eclipses a lo largo de la historia pues ha habido toda una serie de creencias por ejemplo tenemos el mito de que los chinos creían que los eclipses eran producidos porque un dragón pues prácticamente se robaba el sol y ellos hacían pues cantos una serie de cosas ruido pues para que este dragón devolviera este sol también por ejemplo los mexicas tenían la creencia de que un eclipse era producido porque pues un demonio se llevaba también el sol y también hacían una serie de rituales sonidos bailes y demás para que este demonio devolviera el sol otra creencia muy arraigada en todo el mundo es que los eclipses tienen que ver con un fenómeno de bajar de peso que un eclipse te va a bajar de peso mucha mucha gente cree todo esto esto es cierto o no es cierto la cuestión es que supuestamente por la alineación de la tierra del sol y de la luna pues la gravedad pierde un poco de fuerza valga la redundancia esta fuerza de gravedad pierde pues consistencia y hace que de alguna manera todos tiendan un poco a no levitar pero sí a tener menor fuerza de gravedad otra cuestión acerca de estos eclipses es lo que tiene que ver con las embarazadas alrededor del mundo cuando pasa un eclipse tiene la creencia todos de que pues estas personas embarazadas las chicas embarazadas van a el producto va a tener algún efecto contraproducente y lo que hacen es poner unas tijeras en el estómago algún tipo de hilo rojo o algunas piedras según para pues evitar que este producto tenga algún tipo de cuestión contraproducente la tercer el tercer mito es acerca de alimentos contaminados alimentos intoxicados se dice mucha gente tiene esta creencia de que cuando está un eclipse pues obviamente no pueden no puedes preparar alimentos que porque los alimentos que prepares durante el eclipse pues te van a hacer daño entonces mucha gente tiene esta creencia esto es completamente mentira de hecho hay una algunas culturas que inclusive para sembrar no sembraban en tiempo de eclipse pero esto es completamente mentira otra otra otro mito importante interesante es lo que tiene que ver con los rayos x si bien el sol tiene rayos ultravioleta muchas personas dicen que pues en un eclipse están los rayos x bastante fuertes como si fuera una radiografía y que puede ser algo que te afecte a la salud esto también es mentira pues mire a mí me tocó me tocó este el del 91 en la torre latinoamericana en el piso del mirador y bueno pues yo estaba trabajando y tuve que salirme corriendo ahora sí pedí permiso me fui corriendo porque yo trabajaba en isabella católica y llegué rápido a la torre latino pero a la hora de subir había mucha gente porque la gente quería este quería estar arriba no saberlo en una forma panorámica y finalmente logré logré llegar hasta el mirador y en el momento del eclipse se veía impresionante porque se veía como así al horizonte todo lo que era de día empezó a obscurecerse pero empezaron a encenderse los focos de lo del alumbrado público hasta que pasó ahora sí que sin darnos cuenta llegó a donde estábamos y luego después de un tiempo otra vez como si empezar a amanecer y empezaban a apagarse las luces no no impresionante muy bonito muy bonito y si o sea han pasado varios eclipses aquí en méxico pero ese específicamente me tocó vivirlo en la torre latino digo algo pocas veces visto y no sé cuándo me vuelva a tocar ver un nuevo eclipse así no oye brother tuviste el eclipse del 91 te acuerdas del eclipse cuando se oscureció todo si ya tiene pero un buen pero como lo viviste no recuerdo muy bien pero el eclipse pues si fue total oscuridad no no pues como no terror y buenas tardes estamos preguntando a la gente si vivió este eclipse del 11 de julio del 91 cuando se oscureció todo donde estaba usted en casa estaba embarazada de mi hija y este no no me dio miedo no para nada y había esta creencia hoy todavía de que cuando pasa un eclipse de las personas embarazadas pues obviamente necesitan ponerse algo se puso a algo no yo no creo en esas cosas no le recomendaron así como los familiares me dijeron pero no no pasa nada literal estaría mañana aquí me gustaría ver el eclipse porque veo que es un fenómeno sea no creo que sea algo malo daño para la gente más bien me gustaría que muchos quisieran verlo compartir este momento sería algo agradable hola buenas tardes estamos preguntando a la gente acerca de los eclipses mañana 14 pues va a ser un eclipse no saber de la totalidad pero lo vas a ver tú te gustan este tipo de fenómenos que piensas acerca de este eclipse ok sí sí me gustan este tipo de fenómenos pues espero poder darme el tiempo de verlo te da miedo hay mucha gente que le da miedo no como que tiene muchas supersticiones acerca de es un aviso de algo que va a pasar o hasta en la salud hay como muchos mitos acerca tú tienes algún tipo de mito acerca de todo esto no pues yo digo que es parte de la secuencia de la misma naturaleza es un fenómeno normal saluditos pues nos despedimos y pues mañana va a ser el eclipse del 14 de octubre lo va a ver no lo va a haber va a estar pues impresionante como todos los eclipses tiene miedo no tiene miedo saluditos nos despedimos desde la ciudad de méxico para el mundo déjenlo en la cajita de comentarios qué piensa usted acerca de estos eclipses si piensa que pues son normales si nos avisan algo y pues todas estas creencias que tiene la gente de pronto aunque citadinos aunque pues todo ha avanzado de pronto hay gente que sí confía en dos tres cosas déjenlo en la cajita de comentarios suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones bye bye